Apreciados participantes, bienvenidos a la tercera unidad del curso de etiqueta digital. Luego de ver este vídeo ustedes conocerán los principios éticos relacionados con el uso y publicación de información en medios digitales, además de que podrán establecer paralelos entre la existencia de estándares éticos de comportamiento en la vida real y en las interacciones digitales. Cada medio de comunicación emplea una cantidad limitada de sentidos y el lenguaje que usa es siempre acorde con la forma en la que se transmite el mensaje. Así, en la radio se usa la audición, por lo que es posible escuchar además de las palabras usadas en una oración, las inflexiones de voz y la velocidad al hablar, cosa que no ocurre por ejemplo al leer un texto. A su vez, en la radio no se aprecia el lenguaje corporal de quien habla, como si es posible verlo en la televisión. Junto con las características del lenguaje propias de cada medio, también se desarrollan normas de etiqueta que se definen como convenciones que apuntan a que la comunicación sea respetuosa y agradable. De manera similar a la existencia del manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio Carreño, publicado en 1875, en 1995 surgió un manual de etiqueta para las interacciones digitales, también conocido como netiqueta. La netiqueta tiene la misma finalidad del manual de Carreño, procurar la buena convivencia y los buenos modales de comportamiento. Sin embargo, a diferencia del primero, la netiqueta es menos rígida, más amplia y más abierta. A continuación, presentaré las 10 reglas esenciales de la netiqueta. Primero, nunca olvide que la persona que lee el mensaje es ante todo un ser humano con sentimientos que pueden ser lastimados. Segundo, adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en la vida real. Tercero, escribir todo en mayúsculas se considera como gritar y además dificulta la lectura. Cuarto, respete el tiempo y el ancho de banda de la conexión de otras personas. Quinto, muestre su lado bueno mientras se mantenga en línea. Sexto, comparta su conocimiento con la comunidad. Séptimo, ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. Octavo, respete la privacidad de las otras personas. Hacer un grupo en contra de alguien está mal. Noveno, no abusa de su poder. Décimo, sea objetivo sobre temas cuyo bien primordial no afecte el general. Cada nuevo medio de comunicación trae consigo nuevos lenguajes y nuevas convenciones para la interacción entre las personas, pero siempre debe recordarse que ante todo la comunicación se da con un ser humano que merece y espera respeto. Por tanto, la cortesía debe primar en todas nuestras interacciones. Ahora los invito para que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realice los ejercicios que encuentran a continuación.